¡Fuera Penagos! ¡Fuera Penagos! ¡Fuera Penagos! ¡Fuera Penagos! Personal médico del Hospital Psiquiátrico Soquiapan Granja La Salud, ubicado en el municipio de Ixtapaluca, realizó un paro laboral a las afueras de las oficinas de la dirección de tal hospital para exigir la destitución oficial de la doctora Jessica Ilián Penagos, quien es la subdirectora clínica y de la licenciada Blanca Marbella González, jefa de enseñanza. Opacidad en manejos y recursos financieros, opacidad y tratos discrecionales a compañeros trabajadores, despidos injustificados, que entiendan nuestras autoridades con todo respeto a Antoluca que le estamos hablando, que nosotros no somos una disidencia desorganizada, somos un grupo de trabajadores que hemos estado siendo vilipendiados por parte de las autoridades de este hospital y afortunadamente ya logramos la destitución del director, pero ellas siguen insistentes. Testimonos mencionan que en el hospital psiquiátrico han habido una serie de injusticias por parte de las autoridades, pues no respetan sus derechos e incluso han despedido a personas que llevan mucho tiempo trabajando en el hospital. Hemos hablado desde antes, hemos querido llegar al diálogo, llegar a un compromiso, a un acuerdo, pero no se ha permitido. Pareciera ser que ellos son los que mandan y atropellan los derechos de los demás. Han corrido a personal que antes estaba simplemente porque opinaban diferente, con la mano a la cintura no les han dado contrato, ha habido destinos injustificados. Por último, personal de salud exige a las autoridades correspondientes que se haga justicia y que se destituya a las personas que solo afectan el trabajo. Asimismo, piden que se enseñe la hoja de renuncia de la doctora Ilián Penagos, quien mencionó que se dejaría el cargo en los últimos días. Reportó para Canal 6, Antonio Esquivel.